¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Se llenó la pista! ¡Imponente! ¡Gracias al sonido también! ¿Cómo se escucha? ¿Lindo, no? ¿Estamos lindos ahí? ¡Vamos bien! ¿Vamos bien? ¿Seguimos para adelante? Disfrutando de esta hermosa noche. Gracias por estar aquí. Y esto, esto que viene ahora... ¿Qué pasa? ¡Pide baile! ¡Vamos! ¡Pide baile! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Pide baile! ¡Mucha gente de Concepción de Uruguay! ¡Que levanten la mano a ver! ¡Eso! ¡Ven! ¡A ver la gente de San Justo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven! ¡La gente de Caseros vino hoy! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! Todas las mujeres presentes me ayudan con el grito de las mujeres! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a! ¡Tres! ¡El grito de las mujeres! ¡Que se escuche en esta plaza hermosa de San Justo! ¡Adiós, Luis! ¡Muévelo! 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 ¡La gente de Andrea vino! ¡Que levanten las manos de San Justo! ¡Muévelo! ¡Gracias! ¡Muévelo! ¡Muévelo, Eze! ¡Oh! ¡Adiós, Muéve! ¡Cuidado que nos llevamos orchestrao! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.